Damas y caballeros, esto es extremadamente preocupante. En las últimas horas se ha hecho muy viral un artículo que señala que para el año 2030 el 45% de las mujeres estarán solteras y sin hijos. Sí, tal como lo oyen, el 45% de las mujeres estarán solteras y sin hijos. Y aquí mismo nos comentan, algo está roto en nuestra cultura. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Incluso el propio Elon Musk comentó, esto es extremadamente preocupante y lo es. Lo es realmente. La pregunta que nosotros podemos hacernos aquí es ¿por qué? Y además, otra pregunta, ¿cuáles serán las consecuencias de esto? Voy a comenzar con las consecuencias. Yo creo y considero que esto va a provocar que, miren, a ver, vamos a ser claros. Yo creo que los hombres podemos vivir muchísimo mejor con la soledad y con el rechazo que las mujeres. Los hombres estamos más acostumbrados tanto a la soledad como al rechazo. Pero las mujeres no lo están tanto. Yo sé que hay muchas mujeres jóvenes que dicen, pero yo estoy soltera. Sí, pero tienes pretendientes. La gran mayoría de mujeres o tiene un pretendiente por allí o tiene un romance por acá. E incluso si no tiene, lo más probable es que ella esté rechazando sus opciones. ¿Va? Es lo más probable. Incluso la gran mayoría de mujeres solteras te dicen, estoy soltera, pero nunca sola. Por lo tanto, sí, la mujer no está tan acostumbrada a la soledad como lo está el hombre. Por lo tanto, imagínense que en el futuro el 45%, casi la mitad de las mujeres estarán solteras y sin hijos. Imagínense ese punto, ese detalle que es extremadamente grave y preocupante. Ahora, esto hay que sumarle una cosa muy particular. Y es que si hemos visto toda esta ola del feminismo subir y aumentar como la espuma, ¿qué es lo que ocurrirá? Cuando todas estas chicas se hayan quedado solas. Cuando todas estas chicas hayan pasado su edad fértil y se hayan quedado solas, sin pareja, solteras, sin hijos, sin absolutamente nada. Muchas de ellas te dirán que son felices. Falso. No lo son. Es más, la gran mayoría de los hombres solos, que están totalmente solos, que no tienen mujeres, que no tienen opciones, que no tienen romances. La gran mayoría de esos hombres, a menos que ellos, ojo, y esto es muy importante, a menos que ese hombre decida estar solo. Si no lo decide, si está solo porque no tiene ninguna opción, también muchas de las veces es infeliz. Hay otros que no, hay otros que se han conformado con esa situación y que han aceptado, ¿no? Como que han dicho, bueno, no pasa nada, está bien, voy a vivir así. Pero la gran mayoría realmente no son felices. La gran mayoría realmente no se sienten bien y no se sienten cómodos consigo mismo, pero toleran mucho mejor esa situación que las mujeres. Hemos visto como muchas mujeres acaban, pues, tristemente siendo, han visto la loca de los gatos de los Simpsons. Pues eso, no por nada existe la famosa frase de gatos y vino será su destino. Por lo tanto, cuidado, porque ese será el destino de muchas de estas feministas empoderadas. Gatos y vinos. Y es extremadamente preocupante porque estamos hablando de personas que no sé si estarán muy bien en cuanto a salud mental se refiere. En verdad, yo creo que es extremadamente preocupante lo que ocurrirá en un futuro. Ahora, esas son las consecuencias, ¿no? Que en el futuro la cosa se va a volver mucho más heavy que en la actualidad. Pero ahora quiero que nos preguntemos por qué está pasando esto. Yo lo tengo bastante claro, yo lo tengo bastante evidente. Las redes sociales. 100% seguro, 100% convencido. Lo que ocurre es que siempre ha pasado el siguiente escenario. Las mujeres tienen hipergamia y los hombres tenemos poligamia. Es decir, los hombres queremos salir con la mayor cantidad de mujeres posibles. Mientras que las mujeres quieren salir con el mejor hombre posible o dentro de sus posibilidades. Es así de simple. Esto lo que hace es algo muy peculiar. O sea, durante toda la historia siempre ha sido así. Esto no es nuevo, esto es algo meramente biológico y no tiene absolutamente nada de malo. Lo que ocurre en la actualidad es que las redes sociales conecta a las personas. Y hace que muchas mujeres tengan acceso a una cantidad de hombres a los cuales antes no podían acceder. Antes era mucho más difícil conectar o que una mujer pudiera conectar con un hombre top. Con un hombre que gane, no sé, 50, 100 mil pesos mexicanos. Que pueda viajar por el mundo. Con un hombre que tenga casa, que tenga coche. Con un hombre que esté estable. Con un hombre que sea famoso. Era mucho más difícil, era mucho más complicado. Ahora está tan solo un clic. Una mujer de conseguir a un hombre así. Y eso complica demasiado el escenario. Porque lo que está ocurriendo es que todas las mujeres se sienten atraídas por el 20 o por el 10% de los hombres. Y ese 20 y 10% de los hombres, por naturaleza. Todo eso es por una cuestión meramente biológica. Ese 20 o 10% de los hombres. Pues la gran mayoría le va a decir que sí a todas. Entonces lo que está ocurriendo es que todas las mujeres están teniendo o están saliendo con exactamente el mismo tipo de hombre. Con los mismos hombres. Que es un pequeño porcentaje. Y obviamente esos hombres no se van a comprometer con todas las mujeres. No pueden hacerlo. Es imposible. Y ahí es donde está el gran problema. Digamos que todos somos partícipes de un problema que es biológico, social. Que se ha incrementado por el tema de las redes sociales. Digamos que, miren, la especie humana no ha evolucionado a la par de la tecnología. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la gratificación instantánea. De TikTok, de la comida. O sea, los seres humanos no hemos evolucionado a tal grado de que podamos controlar la gratificación instantánea. No lo hemos hecho. No es tan fácil el proceso evolutivo. La tecnología está avanzando más rápido que lo que avanza la especie humana. Y nos está superando. Y nos estamos viendo totalmente invadidos por ella. Entonces, lo que está ocurriendo básicamente es eso. Todas las mujeres están saliendo con un pequeño porcentaje de hombres. Un muy, muy diminuto porcentaje. Y esto nos lleva básicamente al escenario en el cual, pues claramente, muchas mujeres se van a tener que quedar solteras. Porque además, lo que ocurre es lo siguiente. Una vez que una mujer ha salido con un hombre de alto valor. Cuando esa mujer de pronto tiene una opción con un hombre de menor valor. La mujer no quiere esa opción y se entiende. Es como, por ejemplo, si tú de pronto tienes el iPhone 16 Pro Max. O el nuevo Google Pixel, el cual está espectacular, por cierto. O el Samsung Galaxy más nuevo. Tú tienes uno de esos celulares, ¿no? Uno de los mejores celulares del mundo. Y lo tienes contigo y estás ahí todo el tiempo. Oh, mi celular, súper rápido, súper bien. Va a llegar un punto en el cual lo normalices. Pero, ¿qué pasa si yo agarro, te quito ese celular y te digo, toma tu nuevo celular? Un Alcatel o un Cacahuate o un Blackberry viejito de hace 10, 15 años. Este es tu nuevo teléfono. ¿Qué es lo que vas a sentir? Dios mío. Claro que vas a sentir que es una basura. Claro que vas a sentir que es un celular que es malísimo. Aunque quizás puede ser existir una probabilidad de que el celular cumpla con lo básico. Cumpla con las funciones primordiales. Pueda ser lo mínimo. Puedas incluso entrar a Facebook, a WhatsApp, a Twitter. Puedas entrar a todo lo básico. Pero ese celular no es ni tan rápido, ni tan bonito, ni tan inteligente, ni tan bueno. Ni tiene una cámara tan espectacular como lo tenía tu antiguo celular. Exactamente lo mismo le pasa a las mujeres. O sea, sí, tú ya saliste con el futbolista. Tú ya saliste con un tipo, digamos que no es futbolista, pero que tiene algo de dinero, que es seguro, que es maduro, que tiene recursos. Y entonces tú dices, yo ya no voy a salir con algo menos que él. Y se entiende. Es totalmente entendible. Por lo tanto, esto lo que provoca es que muchas mujeres eleven tanto sus estándares que a veces hagan irreales. Porque muchas, y esto suele pasar demasiado, muchas mujeres dicen, yo quiero este tipo de hombre. Pero no se preguntan si ellas son el tipo de mujer que ese hombre quiere. Y más con esta ideología progre feminista en la cual te dice, por ejemplo, miren, ocurre una cosa muy peculiar. Las mujeres creen que si ascienden en la escala laboral van a ser más atractivas para los hombres. No. Si tú asciendes en la escala laboral, si tú te vuelves una mujer con un alto salario, con altos ingresos. Muy bien, no pasa nada. No pasa nada. Adelante. En serio, me parece súper bien. Que tú te vuelvas una mujer de altos ingresos. Que tú te vuelvas una mujer preparada, estudiada. Hazlo por ti. Pero no creas que eso te va a hacer más atractiva para los hombres. Los hombres no buscamos eso en una mujer. Los hombres buscamos una mujer que nos dé paz, que nos respete, que nos quiera. Eso es lo que buscamos los hombres. No queremos una mujer que sea una necia, que nos esté faltando al respeto, que nos esté obligando a hacer cosas constantemente. Un hombre de alto valor no va a tolerar eso. Lo puede tolerar un sim, lo puede tolerar un perdedor, pero un hombre top, el hombre que a ti te gusta, mujer, no lo va a tolerar y te va a dejar. Entonces, eso también está ocurriendo demasiado. De hecho, en este artículo no los dicen. Atentos, miren. Lo que Morgan Stanley señala es que ahora las mujeres están superando a los hombres en nivel educativo y tutelos universitarios. Sin embargo, cuanto más exitosa profesionalmente es una mujer, mayor es su preferencia por hombres exitosos de alto estatus. Esto da lugar a que cuanto más exitosa es una mujer, menos parejas potenciales tiene para elegir. Totalmente. El resultado es que muchas mujeres de éxito se casarán hacia abajo, dada la escasez de hombres de éxito, pero muchas otras se quedarán solteras. Yo creo que, de hecho, la inmensa mayoría de mujeres que ascienden en la escala laboral se quedarán solteras. Y no solamente es por la escasez de hombres, sino que ese pequeño grupo de hombres, ¿por qué te elegirían a ti si tú no tienes lo que ese hombre quiere? Lo más probable es que tú no tengas lo que ese hombre quiere. Les pongo un ejemplo, Jennifer López. Jennifer López y Ben Affleck. Ben Affleck se terminó alejando de Jennifer López. Y Jennifer López es, o sea, una persona exitosa, multimillonaria, que lo tiene absolutamente todo, pero que tiene características muy masculinas, quizás. Es como muy alfa, lo mismo Shakira. Y eso para un hombre es como, ¿sabes qué? A mí no me interesa. No, no, no me interesa. Y menos para un hombre como Piqué, en el caso de Shakira, o para un hombre como Ben Affleck, en el caso de Jennifer López. Es como, a mí no me interesa, la verdad. No me interesa nada de eso. Yo prefiero paz, yo prefiero tranquilidad. Y esos hombres ya tienen dinero, ya tienen fama, ya tienen éxito. No necesitan todo este drama, toda esta toxicidad, toda esta necesidad de controlarte constantemente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo mucho. Las mujeres que crecen profesionalmente buscan también hombres top, pero esos hombres top no están buscando a las mujeres que crecen en el ámbito profesional. Pero repito, el problema es que todas las mujeres, todas sin excepción, quieren a esos hombres top. Y en el mundo de los hombres, el ganador se lo lleva todo. El hombre que hace el trabajo, el hombre que gana, el hombre que tiene éxito, se lo lleva todo. Por eso es que vemos que el 10 o el 20% de los hombres está conquistando a todas las mujeres prácticamente. Y al resto de hombres se tienen que conformar con lo que hay. Y la gran mayoría, con nada. Pero repito, el hombre puede tolerar muchísimo más la soledad que la mujer. Esto va a tener consecuencias mucho más graves, porque ojo, yo dije las consecuencias con el tema del feminismo, pero acabo de recordar una consecuencia aún mayor. Y ahorita lo vamos a ver, atentos. Aquí me encontré con esto en Trit, que dice, Jerry6, comenta. Para el 2030 tendremos al 45% de mujeres solteras y sin hijos. ¿Qué consecuencia creen que tenga esto? Hay personas que están totalmente desconectadas y dicen cosas como la siguiente. Yo veo positiva la no reproducción por el mundo tan desgastado que estamos dejando a las futuras generaciones. Oh, Dios mío. Disminuirá la población joven y aumentará la raza de mortalidad, lo cual veo bien. Increíble. Menos sobrepoblación y mayor planificación familiar. Solo veo beneficios. Es impresionante, la verdad, lo ridículo de esto. Aquí mismo nos dicen, no hay sobrepoblación, es un mito para las ovejas débiles. Totalmente, o sea, lo de la sobrepoblación es un mito. Si tú crees en la sobrepoblación tan engañado, de hecho estamos sufriendo todo lo contrario. La población está disminuyendo. En México vamos a perder población muy pronto. Es más, ya estamos perdiendo población. Por ejemplo, en los años 60 las familias tenían entre 6 y 7 hijos. En los años 60. Para los 90, la familia promedio en México ya tenía entre 2 y 4 hijos. En los años 90. En la actualidad, un pequeño porcentaje de personas tienen hijos y otro ya no está teniendo ninguno. O sea, el otro porcentaje tiene un perrito, un gatito, una mascotita. Y eso es muy grave. Eso es muy preocupante. Porque, por ejemplo, mucha gente no se pone a pensar en lo siguiente. ¿Cómo se mantiene la jubilación? ¿Cómo se mantienen las pensiones? Interesante. Claramente el sistema de jubilación, el sistema de pensiones, se mantiene gracias a las personas que hoy están trabajando. Entonces, si no están naciendo niños, eso significa que tú, cuando seas viejito, no te vas a jubilar. No vas a recibir pensión. En conclusión, vas a trabajar hasta el último día de tu vida. Yo no le veo nada de malo. A mí me encanta trabajar. Pero, quiero que lo sepas. Vas a trabajar hasta el último día de tu vida como consecuencia de que las personas no están teniendo hijos. Y otra cosa, vamos a tener personas muy dolidas en el futuro, muy lastimadas, muy dañadas emocionalmente. Personas que realmente van a sufrir y van a estar pasando un muy mal rato. Yo sé que habrá personas, y sobre todo los hombres, habrá hombres que seguramente se sentirán bien y satisfechos sin hijos. Además de que el hombre en cualquier momento puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Ahora quiero formar una familia. ¿El hombre en cualquier momento puede dar marcha atrás a su decisión de no formar hijo, de no formar una familia? El hombre en cualquier momento puede dar marcha atrás a la mujer, ¿no? La mujer cuando pase los treinta y tantos ya lo tiene muy complicado. Y por eso mismo es que digo, es muy muy grave lo que nos espera en el futuro. Ahora, hay algunos comentarios interesantes como lo siguiente, atentos. Esta persona dice esto que a mí me encantó. La verdadera, la realidad honesta acerca de la baja tasa de natalidad. No es falta de dinero. Países como Singapur dieron incentivos financieros para el matrimonio y apenas y lograron cambiar la situación. La verdadera razón es que los hombres y las mujeres se encuentran pocos atractivos entre sí. A ver, esto es cierto y falso, pero yo creo que en realidad el hombre se conforma. El hombre yo creo que no tiene ningún problema en salir con la inmensa mayoría de mujeres. Yo de hecho pienso que la gran mayoría de hombres encuentra atractivas a la inmensa mayoría de mujeres. El problema es que las mujeres son quienes no encuentran atractivos a la inmensa mayoría de hombres. Las mujeres no sienten atracción por el 70-80% de los hombres que hay. Es muy crudo esto, pero es la realidad. Continuamos. Aquí nos comentan. Las mujeres hoy en día son más materialistas, narcisistas y a menudo, dice otra palabra que no puedo comentar, y a menudo simplemente no es agradable estar cerca de ellas. Es muy triste, pero es verdad, muy triste. Los hombres son llorones, emasculados, con baja testosterona, infantiles, irresponsables y a menudo con muchos problemas más. También es muy cierto, muy muy triste. Si una mujer se siente verdaderamente atraída por un hombre, querrá tener un hijo suyo, sin importar lo pobre que sea. Por eso aparecen todos esos memes de madres solteras blancas creando un niño afro. Si un hombre se siente verdaderamente atraído por una mujer, querrá tener el hijo, sin importar lo pobre que sea. Y protegerlo con todo su poder, en lugar de acobardarse y pedir la interrupción o culminación del embarazo porque no está listo. El hecho de que tanto los hombres como las mujeres no estén preparados para el compromiso y la familia simplemente significa que, en el fondo, no se soportan. Soportan los defectos del otro porque están calientes y se sienten solos. Totalmente. Entonces, el gran problema es que prolongan su relación por un tiempo y pretenden que todo es amor, pero luego terminan como Jennifer López y Ben Affleck. Ben Affleck. Muy cierto. Así tal cual. Así tal cual. Y yo creo que, de hecho, Jennifer López y Ben Affleck, la relación de estos dos tipos era el claro ejemplo de lo que está pasando en la actualidad. Totalmente. Jennifer López es la clara representación de una mujer empoderada, insoportable, insufrible, que pide y reclama y reclama y reclama y reclama y reclama y reclama y exige y exige y exige. Y Ben Affleck, pues, es la representación muchas veces del hombre con muchos problemas. Problemas en la vida, problemas con la bebida, por ejemplo, en el caso de Ben Affleck. Y al final del día, Ben Affleck prefirió echarse para atrás. Ya ni siquiera le respondió a los mensajes a Jennifer López porque no la soportaba, porque no la aguantaba. Entonces, eso es lo que estamos sufriendo en la actualidad. Y les repito, lo que va a suceder es que un pequeño porcentaje de hombres, los más tops, se van a quedar con casi todas las mujeres, pero para un rato. O sea, las van a tener como por un rato, ta, ta, ta. Es lo que ya está sucediendo, pero esto va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y se van a comprometer con muy poquitas, muy, muy poquitas. Y esto va a disminuir la tasa de natalidad a números históricos. Yo creo que vamos a llegar a niveles como Corea del Sur, que la tasa de natalidad en Corea del Sur es una locura. Mira, miren nada más. Esto es loquísimo. 0.81 hijos por mujer. Y de hecho, esto se mantiene gracias a los pueblitos en Corea. Porque creo que en Seúl, la capital, la tasa de natalidad es de 0.5 o 0.6. Esto es muy loco porque significa que las mujeres ya no tienen hijos. O sea, son muy poquitas las mujeres que agarran y dicen, ah, yo sí quiero tener un hijo. Muy poquitas. Muy grave, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que la mitad de las mujeres desean no tener hijos, significa que si nosotros queremos mantener la población y poder tener pensiones y mantener la economía y que no haya una catástrofe económica y financiera en el futuro, significa, chicos, que las mujeres que sí quieran formar una familia van a tener que... van a deber tener entre 4 y 5 hijos para mantener a la población. Cada mujer que diga, yo sí quiero tener hijos, deberá tener entre 4 y 5 hijos. Cosa que se entiende que no quieran. Es normal, es entendible. Por ejemplo, yo quiero tener hijos. Indudablemente. Yo pienso tener hijos en 2, 3 años como máximo. Me gustaría realmente ser padre. Pero yo pienso tener 2 o 3. O sea, ni siquiera yo pienso cumplir con el estándar de 4 o 5. Ni siquiera yo lo quiero. Por lo tanto, se imaginarán, chicos, el nivel de esta locura muy, muy grave, muy, muy preocupante. El mundo está colapsando. Hasta Elon Musk lo dice, ¿eh? Esto es extremadamente preocupante. Mucho. Muchísimo. Creo que los problemas sociales que esto traerá es impensable. Una recomendación y un consejo que yo les doy a muchos de ustedes. Inviertan en alimento para gatos. En verdad. O para perros. Pero yo creo que más para gatos. En verdad. Vean el futuro. Inviertan en compañías de alimento para gatos. Ya verán por qué. Chicos, gatos y vinos será el destino de muchas de las empoderadas. Nos vemos en la próxima.